Esto no sé si es pariente de Don Vergas o de Don Aferrado. Pero quiero poner una puta alfombrilla ahí a huevo donde no cabe. Tiene como media hora. Venga, 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 ya casi puedes. Haga yo. Sí, puedo decir la intención. Segundo round. Esto ya pasó como unos 20 minutos. Mira ahí a donde llevo el blon. Cuando lo prendí, la quería poner. Y, pues no sé, la neta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si la pone o qué no la pone? Pero ese hombre lleva un kilo de crema. Es que es esa parte. El calor que está haciendo con el kilo de crema, todo sudado, derritiéndose. Sí, es que no se lo está poniendo, está todo blanco y no hay un kilo que parezca y eso. Pero venga, pero venga, venga, venga. ¿Qué? Que la tienes ahí, champ? No la dejes ir. No, ¿cómo? Te vas a dar por vencido. Main. Medio, se están jodiendo tus vacaciones, tío. No puede ser posible. O ahí. Ahí, sostén. Anda. Sostén ahí. Ahí. Estamos en la grabación de Mayday. Mayday, otro tema de días de sol. De esos temas que, mira, yo siempre hago los temas sin importarme nada, sin importarme nada, que me quiera ganar los agudos, sin esperar nada para este tema. Si lo hicimos con un motivo, esperando sembrar nuestro granito de arena para hacer. Es una canción dedicada para todas esas mujeres que son unas guerreras. Que en alguna etapa de su vida o actualmente, lamentablemente, sufren cualquier tipo de violencia. Esta canción es para ustedes y se va a hacer un videaco, de verdad. Espérense lo pronto por ahí. Mayday, eso va a estar bueno, de verdad. Días de sol, papá. Chao, chao, chao. Bien, vamos ahí. Y, pues ya pensando yo, lo que hubiera hecho era incluir en mi paquete de vacaciones que me pusiera la sombrilla. O sea, hago un paquete todo incluido. Sabes, bebidas, que puedas tener comida en la habitación y todo. Y también le hubiera pichado ahí la opción de, póngame una sombrilla en donde me voy a acostar. Porque, men, imagínate que se te van todas, todas, todas las vacaciones queriendo poner tu sombrilla. Y se va el sol. Imagina. Se pone a llueve. No, se llueve. Ahorita llueve. No, 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 man. Se pone a llueve y se pone a llueve. Sí. Alimenta. De hecho, yo creo que con... Se hubiera puesto... Se hubieran... ¿Con tres, mi amor, unas dos y tres? No, si hubiera... Si hubiera sembrado una palma, llueviera crecido. Y tuviéramos una sombra... Una buena sombra, con coquitos y todo. Ensenada. ¿Qué hubiera que tranza? Allá anda el McCoy. El Pechan. Fue a cumpleaños del Pechan. Bien hecho. El McCoy, el K9. Por ahí anda el Jóvenes. Este personaje. Andesuá. Puro Walking Dead. Hoy nadie durmió, mi compa. Por culpa de este idioto que ven aquí de... The Walking Dead Team. The Walking Dead Team. Puro muerto viviente. Pero ya estamos en Ensenada. Me dice si no era. ¿Se conocen por aquí? Ensenada. Hoy toca en el Pueblo Antiguo. Pueblo Antiguo. Ya estamos en Ensenada. Así es de que truchas. Consíganse su boleto. Si todavía no lo tiene, que queda una madre en taquilla. Y... Máñense. Perfúmensela. Que nadie sabe lo que puede pasar. Chao, chao, chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.